De esta manera se realizó la reunión organizada por el gobierno regional con los representantes de las comunidades nativas de la región San Martín. Considero esta actividad como un momento histórico, un momento histórico porque no solamente estamos hablando de una actividad y una fecha. Sino de tres fechas anteriores en las cuales cada una de las organizaciones indígenas han participado y han colaborado en la elaboración de un diagnóstico y de una plataforma de demandas que ha llegado a buen término. Ustedes saben, hermanos y hermanas que están presentes, cuál ha sido el trabajo que hemos realizado. Ha sido un trabajo arduo y en este proceso creo que todos y todas nos vemos comprometidos a la mejora del servicio de la población, tanto en educación y en salud. Se trató de la última actividad a partir de la cual se trabajarán las conclusiones sobre las principales necesidades de sus integrantes. En la reunión con todas las comunidades nativas, estamos recogiendo in situ todas las problemáticas que ellos puedan tener a través de sus comunidades, tanto en educación como en salud. ¿Es decir, también mejorar el trabajo que vienen realizando en la comunidad? Definitivamente mejorar el servicio que el gobierno les otorga en el sentido de salud y de educación. Justamente ya se han dado reuniones previas a esta reunión final para recoger in situ la problemática que tienen y sobre eso mejorar el servicio que se les puede brindar a ellos. La autoridad señaló que son ocho representantes de las comunidades nativas reunidas en estas actividades que ayudarán a mejorar sus condiciones de vida. En realidad tienen muchos problemas y a través de estas reuniones que se tienen, se va a mejorar, sobre todo la calidad de vida de ellos, que es lo que más nos interesa. ¿Cuántas comunidades son? ¿Cuántas comunidades tienen nacimiento? Acá tenemos más o menos, de las que tengo que entender son ocho, ocho comunidades. Y por primera vez están los Chavis, que los cuales nos importan bastante a nosotros, que es de una u otra forma, pues ellos también vean que necesitan y nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida de ellos. ¿Son realidades distintas? Definitivamente son realidades muy diferentes, muy distintas, pero estamos trabajando. Lo bueno es que hemos articulado de tal forma que ellos se sienten comprometidos también en ayudarnos a mejorar la calidad de servicio. De esta reunión se va a firmar un acta, un acta y sobre lo cual se van a poner metas, ¿no? Para mejorar la calidad de servicio. Finalmente, la autoridad indicó que esperan tener las conclusiones de las reuniones realizadas. Bueno, pero no, claro, no toda la población, sino sus diferentes dirigentes, ¿no? Están acá y, bueno, mi mensaje es de que la unión hace la fuerza. Este es un trabajo que se ha hecho desde la Gerencia de Desarrollo Social con diferentes instituciones, porque también está la GIZ, está el MEF. Hay una representante del MEF hoy día que va a estar con nosotros, entonces este es un trabajo articulado que se ha hecho y que se viene brindando hacia la comunidad, ¿no? ¿Esta es una de las tantas reuniones que se van a dar? Bueno, digamos que esta es la última de esta primera etapa, donde hoy día ya vamos a hacer como las conclusiones y sobre eso vamos a hacer un plan de trabajo para ya empezar a trabajar con ellos. ¡Gracias!